Música Acá estamos con Vito Darderi, ¿edad? Trece años Trece años, sangre argentina, sangre italiana también, actualmente representas a? Representa a Italia A Italia, y vas a seguir representando a Italia Y no sé, me gustaría representar a Argentina, pero por ahora voy a seguir representando a Italia ¿Y por qué me decís que te gustaría representar a Argentina? Y porque yo soy argentino de sangre, digamos, así que me gustaría ocupar a Argentina Vos y tu hermano son de Villa Gesell Somos de Villa Gesell, sí, sí Yo nací en Pinamar en realidad, pero después de un chiquito me fui a vivir a Villa Gesell porque toda mi familia era ahí ¿Y cómo fueron tus comienzos ahí en Villa Gesell? ¿En qué club entrenabas? Empecé entrenando en el golf Pero después, ahora estoy entrenando en el equipo Que la verdad que es un estomelín ¿Y cómo se dio el pase a la Federación Italiana? ¿Qué te daba la Federación Italiana que quizás no te podía dar la Argentina? Bien, empezó todo Mi hermano que iba de muy chiquito ahí Y nada, después yo fui para Italia Le gustó como jueguen Y nos ofrecieron un contrato Y nada, terminó jugando para Italia ¿Y en qué consiste ese contrato? ¿Oportunidades? ¿Wild Cards? ¿En qué te asesora la Federación Italiana? Claro, o sea, me ayudan en la parte económica Y supuestamente me van a ayudar en Wild Cards Porque por eso fue que elegí Italia ¿Y qué es lo que más te gusta? De jugar al tenis, imagino que también has viajado por varios lugares ¿Qué es lo que más te gusta? Pues sí, la verdad que viajar es lindo Pero en cierto punto Porque después ya es lo último Y tengo que ir acá y ya te termina, digamos, cansando Y tengo un objetivo que vas a jugar Primero Le Petit As Y después el Orange Bowl Que son los dos torneos quizás junior más importantes ¿Qué expectativas tenés en esos dos torneos? Primero voy a jugar el Orange en diciembre Y fue Le Petit As Nada, este año no fui En realidad fue el Orange con primer año y con segundo gol Pero nada, este año espero ir para mejorar Y el año que viene quiero ir para ganar ¿Y cuáles son tus sueños en el tenis? ¿Qué proyectas para tu carrera? Sí, mi carrera va a ser el número uno del mundo y ganar los cuatro grandes ¿Los cuatro? ¿Y el mismo año? Si es posible, sí Si es posible, sí Bueno, muchas gracias Vito, un saludo Para Pelotas Nuevas, ¿puede ser? Para Pelotas Nuevas, saludos Bueno, muchas gracias, sí Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!